Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Cuando llega la noticia de que Varane fue atacado, agarra a Hasan por el cuello con ira y exige cuentas. Cuando la señora Azade grita y pregunta qué pasó, Dylan llora y dice, Conseguiste lo que querías. Finalmente obtuviste lo que querías. Un bebé murió y te vengaste por tu culpa. Zebriye está muy triste y llora diciendo que no pudo proteger a su bebé. Todo el mundo está muy triste en la casa de Sejit Bey. Pero no le dicen la verdad a Zebbek. El señor Sejit la descarta como una chica que tenía miedo de la pelea en el barrio. Cuando el señor Kudret se entera de lo sucedido, pregunta, ¿es esto cierto, Hasan? Varane dice que es verdad, papá, mi tío asesinó a un bebé. Cuando la señora Azade dice que nuestro estado de ánimo cambió y que por eso hizo lo que hizo, Dylan la regaña preguntándole, ¿eres consciente de lo que estás diciendo? Él grita, ¿que sigue? ¿A cuántas personas más vas a lastimar? Cuando Hasan dice, solo fui a pedirle cuentas a Sejit, no le hice nada al bebé, ¿cuál es mi culpa? Varane dice, no te involucres, te dije que me lo dejaras a mí. Dylan no puede soportarlo más, está muy molesto y le dice a la señora Varane Kader que vaya a su habitación. Entonces Varane se va, diciendo que esta vez cruzaste la línea y pagarás el precio. Cuando el señor Kudret no pudo soportarlo y abofeteó a Hasan, la señora Azade dijo, no lo hagas, él es tu hermano. El señor Kudret dice que un hermano así es imposible y Hasan se marcha tocándose la cara. Mientras la señora Kader intenta consolar a Dylan en su habitación, llega Varane. Abraza a Dylan y le dice, lo siento mucho, hoy no puedo consolarte porque murió un bebé, es un dolor tan grande que no puedo decir nada, y le acaricia el cabello. Zebrille se culpa y llora en su habitación, y Zebdet quiere consolarla. Pero por suerte nos queda un bebé y queremos calmarlo. Piensa en lo que dijo Varane y piensa para sí misma, ¿en qué calidad me estás hablando así de Dylan? En ese momento, Abin da la noticia del conflicto. Sabia se preocupa por Dylan y la llama para ver si descubrieron que Dylan no es la hija de Demirler. Mientras Varane consuela a Dylan, dice, castigaré a los que hicieron esto con mi propia mano. Mientras no te preocupes, necesito hablar con mi padre, puedes quedarte solo un rato, dice Dylan. Ocúpate de tus asuntos, estoy mejor y Varane se va. Dylan levanta el teléfono de la señora Sabia y le pregunta cómo estás, hija mía. Dylan dice que no estoy en condiciones de hablar en este momento y cuelga sin escuchar. La señora Sabia piensa que Dylan está muy triste y le pide a Abin que prepare el auto para estar con él. La señora Azade se enoja cuando abofetea a Hassan en el jardín de la mansión y le dice, te dije que mataras a Sejid, ¿qué significa matar a un bebé? Hassan dice, no lo sé, Varane puso guardias frente a la casa y cuando estalló el conflicto, la mujer abortó a su bebé por miedo. La señora Azade dice que te protejas de Varane de ahora en adelante. Cuando Varane le dice a su padre que mi tío será castigado, el señor Kudret está de acuerdo y no se opone. Mientras tanto, cuando llega Dylan, el señor Cian y Kudret le dan el pésame y abandonan la habitación. Dylan me abraza diciendo, sentí que me iba a ahogar cuando estaba solo, así que vine a ti, mi refugio. Frat le cuenta a Gul cuánto odia a su padre y cómo puede ser tan inescrupuloso. Me avergüenzo de él. Dice, a veces envidio a Varane. Ojalá tuviera un padre como mi tío. Cuando Frat le dice a Gul que empecé a ser una buena persona contigo, Gul lo apoya diciendo, estaré con él hasta que muera. Cuando mi tía Dylan se molesta porque no quiere conocerme y me culpan, dice Varane. Cuando se calme entenderán que no es tu culpa, su tristeza es muy fresca. Cuando Dylan dice, no puedo soportarlo, quiero estar con ellos incluso si me persiguen o gritan, Varane dice, ¿y si es como el hospital? Dylan responde, esperaré en su puerta. Varane decide preparar a Dylan y simplemente irse para poder estar preparado para cualquier cosa. Justo cuando están a punto de salir de la mansión, la señora Sabia viene y pregunta, hija, ¿estás bien? Cuando Dylan le pregunta por qué vino, la señora Sabia dice que su voz sonaba muy mal en el teléfono. Varane los deja diciendo que está en el auto. Cuando Sabia dice, señora Sabia, no se ve bien, cuéntemelo, Dylan cuenta los hechos. Cuando la señora Sabia se ofrece a quedarse conmigo, este lugar no es seguro. Dylan pregunta en qué capacidad me protegerá. Mientras la señora Sabia se dice a sí misma, soy tu madre, se lo dice a Dylan como una amiga que te ama. Cuando Dylan responde, no te preocupes, mi marido está conmigo, la señora Sabia responde, tienes razón, creo que excedí mis límites. Mientras la señora Azade está parada en el jardín de la mansión, el tío Ahmed se acerca a ella y trata de explicarle que la venganza es un mal sentimiento. Abin logra colarse en la habitación de Cebair. Varane y Dylan llegan a la casa de Sejid Bey. Cuando Dylan llama a la puerta, el señor Sejid la abre y Varane inmediatamente expresa sus condolencias. Dylan entra a ver a su tía. Anife aparece ante él y cuando le pregunta por qué vino, Dylan dice, vine a ver a mi hermano. La señora Anife no está en casa, fue a comprar medicinas, Zebrille dice que no quiere verte, que te vayas. Dylan dice que lo veré y hablaré con él incluso si él no quiere, y la señora Hanfie grita. Mi nieto murió por tu culpa, vete de aquí. Mientras Dylan explica que está muy triste, llama a Zebrille, mamá, ven y déjala ir. A Abin le cuesta encontrar los documentos que busca. Después de buscar por todas partes, encuentra lo que busca y les toma fotografías. En ese momento escucha las voces de Cebair y Sair. Cuando Varane habla con el señor Sejid en el jardín y le dice que no quería que sucediera así, el señor Sejid dice, cumpliste tu promesa, Hasan no se detuvo y no se detendrá, por eso perdí mi nieto. Y justo cuando está a punto de decir que es el asesino de tu madre, le viene a la mente la amenaza de Kudret Bey y se queda en silencio. Varane dice que castigaré a mi tío y que no interferirás más en este asunto. Cuando Dylan llega a Zebrille, dice, Zebrille, no puedes estar más triste que yo, perdí la vida. Pero no pedí cuentas de mi hijo muerto para no perder a mi otro hijo. Después de decir que de esta casa no se derramará ni una gota de sangre, que esta vida dolorosa nos basta. Dylan sale de la habitación sollozando. Por miedo, Abin prepara su arma y se esconde detrás de la puerta, justo cuando entra a Zebrille y Roda. Suena su teléfono y tiene que irse de inmediato y se van antes de que puedan entrar a la habitación. Cuando Dylan se arroja fuera de la casa llorando, Varane corre tras ella y la detiene. Y cuando le dice a Dylan, haz lo que quieras, pero recuerda que no puedo dejarte solo, Dylan abraza a Varane y llora a gritos. Mientras la señora Cadel ordena la habitación de Frat y dice lo desordenado que está, ve la foto de Gould en su cajón. Abin se enteró de las vulnerabilidades de Zebair y viene a informar a Sabian. Cuando se pone ambicioso de eliminar a Zebair por Dylan, Abin le advierte que este hombre es un completo psicópata y que será muy malo si descubre lo que hiciste. Varane lleva a Dylan a la playa para calmarla y trata de animarla. Mientras Dylan habla de si estamos haciendo algo mal al mostrar misericordia, Varane dice que ahora es el momento de hacer justicia, no piensen en estas cosas ahora y dan un paseo por la playa. Mientras la señora Cader sostiene la fotografía de Gould en su mano y pregunta enojada que está haciendo Fraten. Su habitación, la señora Azade dice que traiga mi medicina. Gould aprovecha esta oportunidad y evita las preguntas de la señora Cader. Varane le pide a Hassan que abandone la mansión para ir a Mardin. Cuando Hassan busca ayuda de la señora Azade, la señora Azade dice que se ha dado el veredicto. Acéptelo para que su regreso sea lo antes posible, vaya y haga las maletas. Hassan los deja en silencio. Todos en la mansión cuidan de Hassan cuando se marcha. Cuando regresa y quiere despedirse, el señor Kudret no le da un pase. Incluso si le dice a Frat que tu padre se va, ahora estás solo, Frat no le responde. La señora Azade está muy triste por la partida de Hassan. Justo cuando Hassan está a punto de salir de la mansión, el señor Sejid se para frente a él con una pistola en la mano. Todos en la mansión escuchan los sonidos y salen. Esta vez Frat saca su arma para proteger a su padre. Dylan dice que no lo hagas y Varane le grita a Frat que baje el arma. Señor Kudret, hablamos con usted. Cuando Sejid dice que no habrá derramamiento de sangre, Sejid grita que esta es la única manera de resolver este problema y dispara. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.